Hola amantes de la montaña. En el vídeo de hoy lo que os quiero enseñar es utilizar el W8 no para rappelar sino para montar dos líneas de rappel individuales y desembragables. Este aparato me permite montar una línea por este lado y otra línea por este lado. Las dos desembragables y que puedo controlar individualmente por separado. Y ahora os voy a enseñar cómo se hace. Muy bien, pues a esta técnica se le llama la técnica Joker y se hace con el W8. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el W8 en la reunión. Bueno, lo primero sería anclarse, asegurarse, pero bueno, lo que os quiero explicar es básicamente la técnica. ¿Qué hacemos? Colocamos un mosquetón de seguridad en la reunión con la rosca mirando hacia abajo, lo cerramos, colocamos otro mosquetón de seguridad en la reunión con la rosca mirando hacia abajo y en este colocamos el 8 en la anilla grande, en la central. ¿De acuerdo? Cerramos la rosca y ahora lo que hay que hacer es ir a coger la cuerda. ¿Vale? Una vez instalado el W8, cogemos una punta de la cuerda, un extremo y lo pasamos por la anilla de la reunión. Siempre hay que pasarlo por la anilla. Bajamos todos los metros que nos hagan falta para poder rapelar. Una vez hecho eso, cogemos la cuerda que va hacia el petate, que sería el otro extremo. He pasado este por aquí, por donde rapelaré. Cojo este y lo paso por detrás del 8. Lo paso por dentro de la anilla grande. Hago esta gaza. La paso por la anilla pequeña. ¿Vale? Tensamos. Cojo la cuerda del petate. La vuelvo a pasar por la anilla grande, pero esta vez de fuera hacia adentro, por el lado contrario. Y vuelvo a abrazar la anilla de este lado. Tensamos. Esto sería la llave de bloqueo para instalar una línea de rapel de sembra gable. Y ahora vamos a instalar la siguiente. Muy bien. Ahora lo que he hecho es coger el otro extremo que tenía en el petate. Y lo mismo. Calculo los metros que necesite para rapelar. Los tiro hacia abajo. Y ahora hacemos una gaza. ¿Pero qué pasa? Hay que pasarla por el doble 8. Pero igual. De dentro hacia afuera. Pero con el extremo donde se rapela, hacia abajo. O sea, hago la gaza. Y el extremo que voy a reparar es este de aquí. Lo dejo abajo. Abrazo la anilla pequeña de este lado. Tenso. Tengo el extremo que rapelo hacia abajo. ¿Y qué hago ahora? Con este de aquí, que es el que va al petate. Vuelvo a meter la cuerda por la anilla grande. Pero esta vez de fuera hacia adentro, por el lado contrario de antes. Y voy a abrazar otra vez la anilla pequeña. Muy bien. Una vez que tenga todo esto instalado, cojo una cinta express y aseguro que esto y esto, por delante de las cuerdas, para poder soltarla cuando yo lo necesite. Pues haciendo esto, ya me aseguro de que estas dos curvas, estas dos, estos dos abrazos que le he hecho aquí, no se puedan salir del doble 8. Vale, pues una vez tengo todo esto instalado, ¿qué consigo? Tener dos líneas de rappel por separado y que las dos sean desembragables también por separado. Bueno, tengo la principal, que es la que pasa por la anilla, que una vez desmonte todo esto, cuando sea el último, es lo que me queda. Y luego hago un nudo de bloqueo como un 8 empotrado, para que baje la última persona. Y bueno, tengo esta línea y tengo esta línea de aquí detrás, que es la que me sale del 8 doble. Y estas dos cuerdas, estos dos extremos, son los que van al pedate, son los metros que me sobran, por si yo tengo que darle con cuerda a cualquiera de los dos compañeros, por si surge algún problema o lo que pueda ser. ¿Qué pasa? ¿Qué problema yo veo aquí? Que si ahora una persona se cuelga de esta cuerda, se me va todo para arriba. O sea que lo suyo es que antes de que una persona se cuelgue de esta cuerda, tenga a otra persona colgada de esta, que es la que sale del 8. ¿Y qué pasa? Que cuando rappelas, estás rappelando una por aquí, estás rappelando la otra por aquí. Es importante de que la persona que esté rappelando por este extremo, se suelte antes que la que está rappelando por este extremo. ¿Por qué? Porque si ahora imaginaros que yo estoy rappelando por este extremo de aquí. Y bueno, y tengo a otra persona aquí colgada. Si yo me suelto antes de aquí, se va todo para arriba otra vez. Y se me queda todo, que a ver, no hay ningún problema, pero se me queda todo mal puesto. Y luego, bueno, luego vuelve a la normalidad, pero bueno. Es lo único que veo. Que la persona que está rappelando de aquí, si esta se suelta antes, puede tener un pequeño susto de nada. En fin, básicamente es eso. Son detallitos. Vale, para desenbragar este sistema. Si, a ver, tengo a la persona que está rappelando, digamos, por la cuerda que está en el 8. La de aquí detrás. Tengo que soltarle cuerda. ¿Qué tengo que hacer? Primero, quitar este mosquetón de la cinta express. Tener esta cuerda, este extremo de la cuerda, controlado. Y manteniendo la tensión, porque tengo una persona aquí colgada, de este de aquí detrás. Tengo que soltar este abrazo y aguantar la cuerda. Mantener la cuerda aguantada. Y mientras yo tengo la persona aquí colgada, yo puedo darle cuerda. ¿Veis que la cuerda va corriendo? Yo le doy cuerda a esta persona, la que haga falta, con la otra línea aquí por separado, que no me preocupa. Y una vez tenga la cuerda suficiente, vuelvo manteniendo la tensión, a pasar la cuerda por dentro del aro grande y abrazando la anilla pequeña. Y yo he trabajado con esta línea de rappel sin que esta de aquí tenga ningún problema. Vuelvo a cerrar la cinta express y a seguir rappelando. Con el otro lado, más de lo mismo. quitaría este de aquí, mantendría tensión, soltaría y daría cuerda. ¿Qué pasa? Que si tengo que dar la cuerda, es mejor que siempre tenga alguien aquí colgado, porque si no, se me va todo para arriba. Y es lo que decía antes. Una vez yo he dado la cuerda suficiente, vuelvo a meter la que viene del patate, por el aro grande del 8, siempre manteniendo la tensión, para que la persona de aquí no siga bajando, y por la anilla pequeña, otra vez, y volvería a cerrar. Y ya estaría. Vale, pues esta sería la técnica Joker, que yo ahora me quedo último y tengo que bajar. Pues bueno, soltaría todo esto, soltaría todo esto que he montado aquí, este abrazo, este otro, soltaría este de aquí, quitaría la cinta express para que no moleste, soltaría este, soltaría este, la cuerda quedaría libre de aquí, quitaría todo esto que he montado aquí, todo esto que he liado aquí yo, lo quitaría, haría un 8 dobles, por ejemplo, 8 dobles, lo peinaría bien, lo peinamos bien, quitado quiere decir que ninguna cuerda esté por encima de la otra, como me ha pasado aquí abajo, ya está. Solo hay que mover esto un poquito y ya está. Y bueno, este no lo haría de tope, para que yo pudiera seguir rappelando por este extremo, de este no, porque si me vendría para abajo, rappelaría por este extremo, saldría del rappel, una vez he salido del rappel, tiro del otro extremo, recupero cuerda y seguimos. De acuerdo, pues eso vendría a ser todo sobre la técnica Joker con el doble 8. Ya veis que este aparato tiene varias funciones, todas muy útiles y nada, espero que os haya servido de ayuda y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!